Hola, buen día, soy la doctora Fátima Madrid y junto con mi compañero Carlos Daniel Leiva, ambos médicos residentes del tercer año del postgrado de ginecología y obstetricia, tenemos la oportunidad de tocar un tema que desde su defección se ha mantenido en vigencia y representa un tema de importancia actual, como sea el VIH. Y es que con la atención del mundo centrada en la crisis de la COVID-19, el Día Mundial del SIDA es un recordatorio de la necesidad de mantener la atención en otra pandemia mundial, que sigue aún con nosotros casi 40 años después de su aparición. A pesar de los importantes logros alcanzados, la emergencia del SIDA no ha terminado y el VIH sigue infectando millones de personas cada año, por lo que el conocer del tema es de gran importancia, ya que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sólo tú puedes tomar la decisión!